Indignación y mucho coraje ha causado entre la sociedad poblana el salvaje trato que le dieron trabajadores de la Secretaría de Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla a un par de perros callejeros la tarde del martes, hecho que fue denunciado en redes sociales. Esta no es la primera vez que se evidencia el maltrato animal que se da por parte de trabajadores de esta dependencia, que muchas veces mantienen en condiciones indignas a los perros callejeros que recogen por la ciudad. Aunque ya fue dado de baja a uno de los trabajadores involucrados, la sociedad exige que se llegue al fondo de este asunto y se aplique todo lo que marca la ley, que en Puebla ya castiga con cárcel a todo aquel que maltrate algún animal. De acuerdo con lo establecido en el artículo 470 del Código Penal, se aplicará una sanción de hasta cuatro años de prisión a quien por maltrato o crueldad lastima a cualquier mascota, y de cuatro a ocho años a quien le provoque la muerte. Sin embargo, esos trabajadores podrían quedarse sin justa sanción debido a que son empleados sindicalizados y serían protegidos, a fin de que el castigo solo quede en una sanción administrativa, algo que sería poco ante el delito que cometieron. Urge que la Secretaría de Infraestructura ponga mayor atención en el comportamiento de sus empleados, pues aunque los perros callejeros son uno de los problemas que tiene la ciudad, nada justifica el trato cruel que muchas veces le dan a estos animales. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. ¡Gracias!